Nunca fue nada ni muy familiar, ni tampoco duro hasta la navidad Solíamos divagar Sobre lugares de hacer el amor, del color del encaje en tu ropa interior De cigarrillos y ron Y pensaba en ti de noche Y te extrañaba de noche Y de noche venía tú No nos importó la universidad, ni la iglesia, el camino, el centro comercial Solo el motel residencial Tu espalda página que releí, tus ojos de almendra diciendo que sí Tu pelo rizado y feliz Pensaba en ti de noche Y te extrañaba de noche Y de noche venía tú Todo pasó como una tempestad Gota a gota empezábamos a naufragar Y yo no esperé hasta escampar Me fui tras el perfume de otra femina Que usaba la falda bajo la rodilla Y se sentaba bien en las sillas Pensaba en ti de día Y te extrañaba de día Y ni de día Ni de noche Ni conversos Ni reproches Venías tú Venías tú Venías tú Venías tú Venías tú